La venta estuvo baja, no estuvo como otros años, otros años después de esta enfermedad que vino, ya no es igual, porque las ventas bajaron mucho, la flor subió mucho de precio y pues ya no queda mucho, ahora si ya la clientela como que ya se espanta con el precio, estuvo muy elevada la flor y pues nada más que porque es una tradición que nosotros tenemos que comprar la mercancía, venderlo, pero ya las ventas como a comparación a otros años no tiene ni la cuarta mitad. Socorro, una de las locatarias del mercado 20 de noviembre o de las flores, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, asegura que este tampoco fue su año. Aunque este 2021 hubo menos restricciones para asistir a los camposantos, las ventas no le favorecieron. Estuvo un poco lento, pero si se estuvo moviendo, si estuvo saliendo entradas y salidas de flor, en los días un poquito más o menos movido, estuvo el día sábado, que fue 30 y 31 un poquito, pero ya hoy, hoy ya sí tuvo bajo, pero sí tuvo movidito un poco, que se venía un poco lo que es las flores en Pazuche y los demás fueron ya en rosas, pero como también ellos mismos dijeron que están un poquito más caras las flores, fue un poco la influencia que tuvo, porque también la mayoría de la gente, pues con la economía, estaba un poco bajo las ventas. El popular centro de abastos de la ciudad registró apenas el 70% de visitantes comparado con el año anterior. Aunque desde el paso de la pandemia, sus dividendos han disminuido. Un factor que aseguran influyó en las bajas ventas es el incremento del costo de las flores, como la de Cempasuche. Los proveedores dan un poco más alto el precio, entonces el público lo ve un poco más caro, pero en las arreglas. Pero sí tuvieron ventas, sí hubo, no tan fuertes como años anteriores, pero sí tuvieron. Se elevó mucho el precio de la flor, la verdad el precio de la flor fue muy alto este año. Y como vienen los años, vienen elevando más el producto. Se puede decir como el Cempasuche, este año estuvo carísimo. Ayer que nosotros fuimos a comprar, que ya no había mucho, nos pedían 500 pesos el bulto. Y ya no sale, y la gente quiere más barato y no se le puede dar más barato. Entonces ya no es negocio. Pero la esperanza no muere, y ahora esperan que diciembre les haga justicia. Sí, en diciembre son fechas buenas y se vuelve un poquito más movible este mercadito. Ya que son fechas que se ven en muchos productos navideños, todas las cosas del atado, todas las festividades que vienen ahorita. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.